Pero nos vamos al resumen, así arrancaba el saludo de Rivera con Meré y estos eran los abridores, la primera entrada, Juan Pablo Orama salía con chocolate a Ramos no pasaba nada, pero también Demetrio Guterres y bueno, Jogor por Boyd, gran jugada del Peggy en el jardín derecho a Daini Echeverría, Rolly Galshore, bien absorbe flores y brincamos hasta la tercera hasta ahí el partido iba modo, iba tranquilo para los dos lanzadores y es cierto, empezó a manejar su picheo Rivera solamente con tres entradas para el señor Demetrio Guterres y el Tigre, el Tigre y las Gaviotas seguía ahí, jugada en la segunda, llegaba el Peggy pero no hay problema, pero la quinta, la quinta fue todo para el Tigre Oramas batazo hacia la banda contraria y prácticamente brincando a la cerca la primera carrera y con dos en base y este batazo al fondo del jardín izquierdo prácticamente iba a defendir las cosas porque anotaban dos, aquí está este batazo fortuito, venía la cuarta carrera y Diosco, ahí escribieron la historia Así es, la verdad es que hoy tuvo que recurrir al Bullpen, una noche de Bullpen iniciando con un relevista normalmente como Demetrio Guterres y le da tres buenas entradas aunque lo termina ganando Alex Reyes iban sumando más carreritas luego del rally de cuatro en la quinta, los visitantes, una más con el doblete de amarista para poner las cosas en esos momentos cinco por cero Bueno, pues ahí el chocolate a Kyle Martin, pero no importaba y ahí está el bombazo de Adeyne y Echeverría por todo el jardín izquierdo que a final de cuentas después de la U27 iba a servir de poco pero por lo menos en ese momento le daba respiro a los Olbecas de Tabasco otra vez Dawe Lugo con este disparo al inicial completaba la jugada Boyd pero ya venía señores la entrada para los Olbecas en la octava y no podían hacer nada se le acababa el tiempo, aquí está este batazo al derecho donde venía Lugo antes el bombazo de Roberto Ramos y con esto, con este batazo al jardín derecho de Francisco Lugo caía el AUS 27 y con esto sellaba la victoria el equipo Oaxaqueño así que empatando la serie, insisto, aquí mi hermosa Diosco, mañana, mañana va a estar bueno va a estar bueno, no lo olvide, 8 de la noche Adriana de Horta abrirá por los Guerreros RJ Martínez que ha lucido en par de aperturas, lo hará del lado de los Olmecas de Tabasco aquí les esperamos a partir de las 8 de la noche bueno pues ahí está, pizarra final a través de AIM Sport, a través de HomeRun.tv muchas gracias por haber estado con nosotros, Tabasco y Radio, XEBA y en cualquier plataforma que usted nos haya visto o escuchado en nombre de Chelsea Guzmán, Dios Cori de Zurita nuestro amigo Charlie Levy que estuvo aquí pero en el sonido local su servidor Irán Berman, les deseamos buenas noches